Continuamos con nuestra segunda experiencia de aprendizaje del mes de julio, titulada Reconociendo y Valorando Nuestra Identidad y Patrimonio Cultural. El reto es cómo valoramos y promovemos el reconocimiento de nuestro pasado histórico y cultural para fortalecer nuestra identidad y el producto que estamos elaborando es un ensayo Reconociendo Nuestro Patrimonio Histórico y Cultural. Tenemos una semana para escribir el ensayo que nos permitirá argumentar nuestra opinión sobre la identidad y el patrimonio cultural. También debemos tener en cuenta que somos promotores de nuestra cultura y fomentaremos el reconocimiento del pasado histórico y cultural que permita fortalecer nuestra identidad. ¿Qué aprendimos en la sesión anterior? En la sesión anterior aprendimos los cientos. Aprendimos a organizar en tablas y gráficos de barras dobles información sobre el patrimonio material e inmaterial de nuestro país. Reconocimos la utilidad de las tablas y gráficos de barras para presentar información. Formulamos conclusiones a partir de los datos organizados en las tablas y gráficos de barras. Elaboramos sugerencias para conservar el patrimonio histórico y cultural a partir del análisis de la información y las conclusiones. ¿Qué aprenderemos hoy? En esta sesión leeremos e interpretaremos tablas estadísticas sobre los ingresos económicos que genera el patrimonio cultural al país a través del turismo. Y formularemos conclusiones y argumentos en un ensayo para promover su difusión y conservación. Para lograr el aprendizaje de hoy, realizaremos las siguientes acciones. Escucharemos con atención la información que nos brindan sobre la cantidad de visitantes nacionales y extranjeros a monumentos arqueológicos y museos en los departamentos del país durante el 2018. Seguidamente, leeremos la información para identificar los datos que nos proporciona y la analizaremos. Luego, compararemos las cantidades de visitantes que llega a cada departamento para decir qué departamentos son más visitados y menos visitados. A continuación, calcularemos la cantidad de recursos económicos que genera el turismo a los departamentos del país. Finalmente, formularemos argumentos, conclusiones y recomendaciones relacionados con la importancia de conservar nuestro patrimonio cultural. Empecemos entonces. Iniciamos nuestra sesión con las siguientes preguntas. ¿Quiénes visitan a los monumentos arqueológicos, museos de sitio y museos de nuestro país? Los visitantes a los monumentos arqueológicos, museos de sitio y museos de nuestro país son turistas nacionales y turistas extranjeros y lo realizan durante todos los meses del año. ¿Conocen ustedes la cantidad de visitantes que llegan a cada departamento de nuestro país? ¿Quiénes visitan más, los turistas nacionales o los turistas extranjeros? Para dar respuesta a esta pregunta, escucharemos la información que nos reporta el Ministerio de Cultura sobre la cantidad de visitantes nacionales y extranjeros a monumentos arqueológicos, monumentos de sitio y museos de algunos departamentos durante el año 2018. Durante el año 2018, los monumentos arqueológicos, museos de sitio y museos de nuestro país recibieron 3.070.093 visitantes nacionales y 2.346.554 visitantes extranjeros, haciendo un total de 5.416.647 visitantes. A continuación, se da a conocer las cantidades de visitantes nacionales y extranjeros a monumentos arqueológicos, museos de sitio y museos de algunos departamentos del país. Esta información se presenta en la primera columna están los departamentos en donde se encuentran los monumentos arqueológicos. Entre ellos están Amazonas, Ancash, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Ica, La Libertad, Lambayeque y Libia. En la segunda columna se presenta el número de visitantes nacionales a cada departamento durante el año 2018. En la tercera columna se presenta el número de visitantes extranjeros a cada departamento durante el año 2018. En la cuarta columna se presenta la cantidad total de visitantes, es decir, la suma de visitantes nacionales y extranjeros durante el año 2018 a los monumentos arqueológicos de cada departamento. Ahora voy a dar lectura a la información que contiene la tabla. Mientras yo leo, ustedes irán anotando para que vuelvan a leer y analizar, y luego puedan elaborar conclusiones y sugerencias sobre la importancia de reconocer y valorar nuestro patrimonio cultural. Presten atención, en 2018 a los monumentos arqueológicos o museos del departamento de Amazonas llegaron 103.795 visitantes nacionales y 20.121 visitantes extranjeros, haciendo un total de 123.916. Asimismo, al departamento de Ancash llegaron 221.687 visitantes nacionales y 17.901 visitantes extranjeros, haciendo un total de 239.588. Interesante, ¿verdad? Continuemos. El 2018 a los monumentos arqueológicos o museos del departamento de Ayacucho llegaron 124.018 visitantes nacionales y 2.247 visitantes extranjeros, haciendo un total de 126.265. Al departamento de Cajamarca llegaron 254.231 visitantes nacionales y 12.374 visitantes extranjeros, haciendo un total de 266.605. A los monumentos arqueológicos o museos del departamento de Cajamarca llegaron 740.533 visitantes nacionales y 1.772.472 visitantes extranjeros, haciendo un total de 2.513.005. Al departamento de Ica llegaron 105.428 visitantes nacionales y 52.895 visitantes extranjeros, haciendo un total de 158.323. Sigamos revisando la información. En 2018 a los monumentos arqueológicos o museos del departamento de Ayacucho llegaron 336.809 visitantes nacionales y 77.916 visitantes extranjeros, haciendo un total de 414.725. Al departamento de Lambayeque llegaron 382.261 visitantes nacionales y 26.048 visitantes extranjeros, haciendo un total de 408.309. Al departamento de Lima llegaron 512.900 visitantes nacionales y 238.317 visitantes extranjeros, haciendo un total de 751.217. A continuación, analicemos la información a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué departamento recibió mayor cantidad de visitantes durante el 2018? Claro que sí. El Cusco recibió mayor cantidad de visitantes. Son 2.513.005 turistas que visitaron durante el 2018. Asimismo, se puede ver que el Cusco recibió 740.533 visitantes nacionales y 1.772.472 visitantes extranjeros. Como vemos, el Cusco recibió mayor cantidad de turistas nacionales y mayor cantidad de turistas extranjeros. ¿Qué departamento ocupa el segundo lugar? Correcto. Lima ocupa el segundo lugar, con 751.214 visitantes. En este caso, la cantidad de visitantes extranjeros es 238.317. La cantidad de visitantes nacionales es 512.097. A Lima visitan más turistas nacionales que extranjeros. ¿Qué otras regiones ocupan los siguientes lugares? En tercer lugar está la libertad, con 414.725 visitantes, de los cuales 336.890 son nacionales y 77.916 son extranjeros. En cuarto lugar está Lambayeque, con 408.309 visitantes, de los cuales 382.261 son nacionales y 26.048 son extranjeros. Luego de haber analizado la información de la tabla, ¿qué conclusiones pueden formular? Escuchemos algunas conclusiones. Solo el Cusco recibe más visitantes extranjeros que visitantes nacionales. Los demás departamentos reciben más visitantes nacionales que extranjeros. La región Cusco recibe más de la mitad de visitantes extranjeros que llega a todo el Perú. Escriban estas y otras conclusiones que pueden considerar en su ensayo. Ahora veamos otra pregunta. ¿Cuánto es el ingreso económico que generan los monumentos históricos o museos de nuestro país? Para dar respuesta a esta pregunta, vamos a leer una tabla con información que brinda el Ministerio de Cultura sobre la cantidad de personas que visitaron determinados monumentos arqueológicos o museos. Asimismo, se da a conocer la tarifa de ingreso que se paga por la visita a dichos monumentos arqueológicos y museos de acuerdo al tarifario aprobado por el Ministerio de Cultura. Esta tabla presenta en la primera columna los departamentos en donde se encuentran los monumentos arqueológicos o museos. Estos son Cusco, La Libertad, La Ambayeque, Lima, Amazonas y Ancas. En la segunda columna presenta el nombre del monumento arqueológico o museo. Tercera columna presenta la cantidad total de visitantes a dichos monumentos durante el año 2019. En la cuarta columna da a conocer el precio de una entrada para una persona adulta a esos monumentos o museos. Entonces, empecemos con la lectura de la información que presenta la tabla. En el departamento del Cusco a la ciudad inca de Machu Picchu durante el 2019 visitaron 1.505.434 personas y el boleto de ingreso cuesta 152 soles por persona adulta. En La Libertad, al museo del sitio Chanchan visitaron 34.713 personas y el boleto de ingreso cuesta 10 soles por persona adulta. En La Ambayeque, al museo de tumbas reales del señor de Zipán, visitaron 185.388 personas y el boleto de ingreso cuesta 10 soles por persona adulta. Continuemos leyendo la información de la tabla. En Lima, a la ciudad sagrada de Caral, durante el 2019 visitaron 64.497 personas y el boleto de ingreso cuesta 11 soles por persona adulta. En Amazonas, al Complejo Arqueológico de Cuelac, visitaron 104.074 personas y el boleto de ingreso a este lugar es 20 soles por persona adulta. En Ancash, al Monumento Arqueológico Chavín de Huántar, visitaron 97.978 personas y el boleto de ingreso cuesta 15 soles por persona adulta. ¿Qué les parece la información que acabamos de leer? Muy interesante, ¿verdad? Considerando esta información, respondamos las siguientes preguntas. ¿A qué monumento arqueológico visitaron más personas durante el año 2019? Claro que sí. A la ciudad inca de Machu Picchu visitaron más personas durante el año 2019. En la tabla nos dice que 1.505.434 personas visitaron Machu Picchu. ¿Cuál es el monumento o museo que recibió menos visitas durante el 2019? Según la información que presenta la tabla, el Museo de Sitio Chalchán recibió 34.713 visitantes durante el 2019. Por lo tanto, es el lugar que tuvo menos visitas. ¿A qué monumento arqueológico o museo se debe pagar más para visitarlo? ¿Y a cuál se paga menos? Para ingresar a la ciudad inca de Machu Picchu se debe pagar más. Según la tabla, el boleto de ingreso cuesta 152 soles por persona adulta. Al Museo de Sitio Chalchán y al Museo de Tumbas Reales del señor de Cipán se paga menos. El ingreso cuesta 10 soles por persona adulta. ¿A qué conclusiones podemos llegar luego de analizar la tabla? Veamos algunas conclusiones. La diferencia entre la cantidad de visitantes a la ciudad inca de Machu Picchu y la cantidad de visitantes al Museo de Sitio Chalchán es bastante. Machu Picchu recibe 1.470.721 visitantes más que Chalchán. La diferencia del precio de la entrada a Machu Picchu con el precio de entrada al Museo de Chalchán es bastante. A Machu Picchu se paga 152 soles. A Chalchán se paga 10 soles. Entonces, a Machu Picchu se paga 142 soles más. La ciudad arqueológica de Machu Picchu genera mayores ingresos económicos al Departamento del Cusco. Si todos los asistentes fueran adultos, la recaudación en el 2019 sería 228.825.968 soles. Todos los monumentos históricos o museos de nuestro país generan ingresos económicos. Así, la ciudad sagrada de Caral generaría 709.467 soles durante el 2019 si todos los que visitaron fueran adultos. Entonces, podemos decir que es importante cuidar todos los movimientos arqueológicos y museos de nuestro país porque permite generar recursos económicos para la comunidad, distrito, provincia y para todo nuestro país. Muy bien, estimados estudiantes del quinto grado de secundaria. Considerando el análisis de la información y las conclusiones elaboradas hasta ahora, planteen argumentos para escribir el ensayo. Para valorar y promover la conservación de nuestras danzas, es necesario realizar un registro de las danzas de nuestra comunidad, distrito o provincia para comunicar al Ministerio de Cultura y se actualice el registro nacional, ya que hasta el momento se tiene registrada 1.536 danzas que se practican en todas las regiones del país. Se tiene un total de 200 monumentos arqueológicos, museos y lugares históricos registrados. Es necesario realizar un registro en nuestras comunidades, puesto que muchos monumentos arqueológicos aún no son conocidos. Es necesario realizar acciones de conservación de nuestro patrimonio cultural, puesto que ellos generan ingresos económicos a nuestras comunidades a través del pago que realizan los visitantes por concepto de ingreso. Si valoramos y conservamos nuestros monumentos arqueológicos, museos de sitio y lugares históricos, restaurándolos y haciendo uso responsable, tendremos mayor cantidad de visitantes. Esto permitirá generar mayor empleo en nuestras localidades, integrar a las comunidades locales a través del turismo, logrando mayor desarrollo, atraer mayores inversiones en nuestra comunidad y país, ofrecer la producción de nuestras comunidades a los visitantes y mejorar sus ingresos económicos, promover y valorar las manifestaciones artísticas y culturales locales, regionales, como las danzas, la gastronomía, la música y la vestimenta, crear nuevos negocios como agencias de viaje, transporte, alojamiento y actividades recreativas, mejorar la infraestructura de servicios para el turismo, como las vías de comunicación, alcantarillado, agua potable, aeropuertos, entre otros, lograr un desarrollo equilibrado con el medio ambiente. Finalmente, podemos decir que si conservamos y valoramos nuestro patrimonio cultural, todos los peruanos y los que nos visitan tendremos mejor calidad de vida. Estimado estudiante, llegamos al final de nuestro programa Aprendo en Casa. Para reforzar tu aprendizaje, identifica monumentos históricos, museos o lugares históricos de tu comunidad, distrito o provincia, averigua los ingresos económicos que genera y plantea una propuesta para potenciar el uso de dicho patrimonio cultural. Asimismo, resuelve las situaciones presentadas en las páginas 22 y 23 del cuaderno de trabajo.